Todo lo que toca me cae muy bien Hay quienes tocan el piano, la guitarra y hasta el bajo Pero por su bandereta, ellos no comen relajo Todo lo que toca me cae muy bien Si tocas en una mesa, bueno, tabla de planchar Si tocas en una orquesta, como quiera me da igual Si tocas en una mesa, bueno, tabla de planchar Si tocas en una orquesta, como quiera me da igual Todo lo que toca me cae muy bien 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 Muchos tocan los bimbales, la maraca o el cencerro Hacen que los bimbales, la maraca o el cencerro Hacen que los bimbales, la maraca o el cencerro Hay quienes tocan la guida, quienes tocan la tambora Se defienden con la guida, también con la tumbadora Hay quienes tocan la guida, quienes tocan la tambora Se defienden con la guida, también con la tumbadora Todo lo que toca me cae muy bien Todo lo que toca me cae muy bien Todo lo que toca me cae muy bien Orquesta, se encarga Todo lo que toca me cae muy bien 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 Si tocas en una mesa Buena tabla de canchar Si tocas en una oqueta Como quiera me da igual Si tocas en una mesa Buena tabla de canchar Si tocas en una oqueta Como quiera me da igual Todo lo que toca me cae muy bien 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 Hay quienes tocan la güira Quienes tocan la tambora, se les pindí con la lira, también con la tumbadora Hay quienes tocan la güira, quienes tocan la tambora Se les pindí con la lira, también con la tumbadora Todo lo que toca me cae muy bien Si tocas en una mesa o en la tabla de planchar Si tocas en una fiesta, como quiera me da igual Si tocas en una mesa o en la tabla de planchar Si tocas en una orquesta, como quiera me da igual